...que le agarre la corriente a uno. Esto es tan peligroso como pensar que en la vida se trata de seguir la corriente. Porque en la vida se trata de vivir contra la corriente. Yo decía que los acuerdos, todos los acuerdos nacen de los desacuerdos. Y si uno quiere entender la dimensión y la valía de un acuerdo, hay que saber de qué desacuerdo viene. Es la misma relación que se da entre la paz y la vida. En el Salvador, después que termina la guerra, se establece una paz mínima, entendida como la negación de la guerra. Esa es una paz mínima. Si yo entiendo la paz como la ausencia de guerra, eso es mínimo. Por eso, estamos hablando de paz adentro de una guerra. Y aquí hay una contradicción. ¿Acaso no estamos celebrando algo o estamos conmemorando el fin de una guerra? Pero estamos viviendo adentro de una guerra. La paz no debe ser un sueño. Porque entonces es devorado por la realidad de la guerra. La guerra es una realidad hoy en el país, pero también una realidad hoy en el mundo. La paz ha de ser un proceso de solución de los problemas de los seres humanos. Esto, la situación de los seres humanos, es más importante, mucho más importante que la situación de las instituciones. No resulta fácil hablar de 20 años de paz a partir de la salud de las instituciones. Es más claro hablar de 20 años de paz a partir del estado de los seres humanos. La paz ha de ser un proceso de solución de los problemas de los seres humanos. La paz, y en su relación con la guerra, la paz no parece ser parte de la naturaleza de los seres humanos. Parece que es la guerra la que estamos de acuerdo con la naturaleza de los seres humanos. La paz, en todo caso, se implanta. La paz no estalla. Es algo que se implanta. La paz no nace. Ha de ser implantado. Es, entonces, un proceso político. La paz ha de ser democracia. Si no hay democracia, entonces no hay paz. La paz ha de ser, al mismo tiempo, desarrollada en una relación con el conflicto. En la historia de los seres humanos, el conflicto es una parte de esa realidad. Cuando la guerra termina, militar y políticamente, no se aborda el conflicto. Y los acuerdos políticos abordan la guerra. Entre conflicto y guerra hay una relación de continente y contenido. El conflicto es el continente. La guerra es uno de sus contenidos. ¿Qué es lo que abordó la negociación? La guerra. Desmontamos la guerra. Ojo, la guerra se desmonta políticamente o la guerra se desmonta militarmente. Los acuerdos políticos tienen un contenido esencialmente político o tienen un contenido esencialmente militar. O los acuerdos políticos expresan un contenido dual, militar y político al mismo tiempo. La paz no ha de ser un orden. Porque el orden termina divinizando la realidad y la realidad no ha de ser divinizada. Porque justamente, aunque es cierto que la realidad no depende de lo que vos pensés de ella, tiene su propia energía, su propio motor, se actualiza la realidad ante vos. Lo cierto es que esa realidad es la realidad de manera suficientemente subversiva, suficientemente subversiva. Por eso es que la paz no ha de ser un orden. Ahora bien, los acuerdos políticos de hace 20 años producen varias preguntas. ¿Por qué es el negocio? Primera pregunta, la clase dominante del Salvador nunca negocia. Porque la clase dominante es clase dominante y no clase dirigente. La clase dominante no usa consensos, impone su voluntad e impone su política. ¿Por qué negociamos? Fijate bien vos, es la primera vez que se negocia en la historia de este país. Y la guerra de 20 años, que es la que terminó, es parte de un solo libro histórico, que empieza en 1832 con el levantamiento de Anastasio Arquino, que es el padre. Pasa 100 años después, con la guerra de 1932, y culmina con esta guerra de 20 años. Ojo, hay que capturar el hilo histórico de todo ese proceso. ¿Y por qué hoy se negoció? Negociaron con Anastasio, no los descuartizaron. Negociaron con los héroes de 32, no los mataron, los colgaron y los juzgaron. ¿Por qué a nosotros no nos colgaron de los padres de marco de Guatapá? ¿Por qué tuvieron que negociar con nosotros? Eso no es el modo superior del régimen político de España. ¿Por qué se negoció? Primero, porque lo hemos derrotado militarmente. Segundo, toda negociación es un acto de fuerza. La negociación no se basa en la buena fe ni en la confianza, sino expresa una determinada correlación que hace que esa negociación se vuelve inestable. ¿Qué tema no se resuelve si no negociar? La negociación como una correlación de fuerzas. En tercer lugar, el mundo cambió. Acordate que en ese momento se derrumbó la Unión Soviética. Y esto llevó luz a la cabeza del Imperio estadounidense. Y entonces, Washington tomó una decisión, terminar la guerra. Ojo, la Unidad Armadureña y la Fuerza Armada Armadureña nunca estuvieron de acuerdo en negociación. Porque la solución de la guerra era con la vida militar. Pero la guerrilla demostró con objetiva de 1989 que la solución militar a la crisis no era posible a corto plazo. Y Washington era dueña del mundo, se consideraba dueña del mundo. Y entonces, ¿para qué iba a tener una guerrita como esta en un pequeño país sin petróleo, sin uranio, sin tierra? Decidieron resolverlo. Tres factores que hicieron posible la posesión. Los contenidos de los acuerdos políticos tienen que ver rigurosamente con la guerra. ¿Es importante eso? Sí. ¿Fue importante en ese momento? Sí. ¿Clan? ¿Civilizatorio? La disolución de los cuerpos de seguridad, cuerpos asesinos. El pueblo lo vio como una victoria, y ciertamente fue una victoria. Esto era necesario para un rey núcleo. ¿El régimen necesitaba la policía nacional? No, ya no. Ojo, ¿cuál es? La distinta política fundamental de los acuerdos políticos. Son dos. Uno, el fin de la dictadura militar de derecha apuntada en 1932. Y dos, el fin del papel de la Fuerza Armada como clase gobernante. Ajá. ¿Y a dónde descubrimos eso? Eso no se dice en los acuerdos políticos. Eso lo descubrí en el artículo 212 de la institución. Donde la Fuerza Armada dice, tienen opciones, la defensa de la soberanía y la defensa de la integridad del territorio. Entonces vos podés decir, bueno, y esos 20 años de guerra se hicieron solo para meter ese artículo. Mira lo que es más de un artículo de la Constitución. No creamos que es un simple papel. En ocasiones lo es. Lo es. Pero en ocasiones no lo es. En este caso, estos son los dos aspectos. ¿Cuál es la delicidad de los documentos políticos? Que llamamos un acuerdo de paz. Que no va a votar en el conflicto. Y repito. Hay una relación entre el continente y el contenido. Y por favor, en tu cabeza os dejamos bien. Guerra y conflicto. El conflicto es económico. Es político. Es ideológico. Es cultural. Es identitario. Eso no lo aportamos. A uno le preguntan, ¿y por qué no negociamos la estructura económica del país? Ah, es que nos dijeron. Que para negociar eso necesitábamos 20 años más de guerra. Pero el pensamiento ideológico en el país es una corroncha de su vida. Es de grueso. Es de grueso. Y apenas, apenas, se incorporaron en esos puntos valiosos, importante y es suficiente. Ahora bien, paso a la tercera parte en exposición. ¿Son posibles nuevos acuerdos de paz? ¿Es posible nuevos acuerdos de paz? Esta es una figura que camina y vuelvas a oír en la televisión, en los diarios y en la radio sin lugar a dudas. ¿Es posible nuevos acuerdos de paz? Esta es una pelea muy importante. Ordenemos la lógica. ¿Es posible en este momento nuevos acuerdos políticos? Ya dijimos que si vos vas a negociar necesitas correlación de fuerzas. La negociación no se hace entre débiles. El fuerte jamás negocia con el débil. Si vos sos débil y querés negociar, debés dejar de ser débil y debés convertirte en fuerte. Ajá. Jamás, nunca, que no se te olvide, por favor. Nunca un débil negocia con un fuerte. Muy bien. Muy bien. Estamos en el momento histórico de mayor desacuerdos. Estamos en el momento más oscuro de la historia de nuestro país. Somos el más vulnerable del mundo. Oílo bien. El más vulnerable del mundo. No creamos el Bangladesh, no, de estos países. De estos países. El más tratado de Centroamérica. Y no estoy hablando de eso de lo que hablan los economistas, del crecimiento y el desarrollo. Esas son palabras sospechosas hoy. Sobre todo si vienen del Fondo Monetario Internacional o del Banco Mundial. Sospechoso. Estoy hablando de una buena vida. De una buena vida. Vida para los seres humanos. Estoy hablando de eso. Necesitamos hoy acuerdos políticos. Acuerdos políticos. Pero para asegurar la supervivencia del país. Lo que está planteado para el Salvador es su supervivencia. ¿Vamos a sobrevivir en este mundo amenazado por la guerra atómica? ¿Vamos a sobrevivir sin agricultura? ¿Sin soberanía? ¿Sin seguridad alimentaria? ¿Sin soberanía? ¿Cuando se viene sobre el planeta la crisis alimentaria más fuerte y más espantosa? En momentos en que no tenemos agricultura. Y no somos capaces, oírlo bien, ni de producir frijoles. ¡Frijoles! Y estamos importando frijoles desde Dios. ¿Qué piensas imaginamos? ¿Qué tanta inteligencia hemos perdido que no somos capaces ni de producir los frijoles que nos comemos? ¿Qué tan peligrosa es la paz? ¿Qué tanto daño nos ha hecho la paz? Necesitamos acuerdos políticos. Uno, para sobrevivir. Dos, acuerdos de país. Acuerdos de país. Esos acuerdos han de girar en torno a un nuevo Estado. El tema no tiene que ver con un nuevo gobierno. No tiene que ver con una nueva asamblea legislativa. Es un nuevo Estado que resuelva los siguientes puntos. Una nueva relación con la economía. Dos, una nueva relación con la localidad. Una nueva relación con el pueblo. Una nueva relación con la cultura. Una nueva relación con el mercado. Hemos de amarrar las manos al mercado. Y hemos de convertirlo en instrumento de los seres humanos. Una nueva relación con Centroamérica. Una nueva relación con los Estados Unidos. Y una nueva relación con el mundo. Estos son los contenidos que definen un nuevo Estado. Es posible tomar acuerdos en torno a estos puntos. No tenemos tiempo. Y no tenemos tiempo. Como país no tenemos tiempo. Tenemos la fuerza para negociar. ¿Y quiénes son los que van a negociar? ¿Los partidos políticos van a negociar? En nombre de los seres humanos. ¿El movimiento popular? ¿El movimiento social? ¿Se va a levantar el comité locutor? Todo esto es parte del gran problema político que tenemos. ¿Esos acuerdos serán acuerdos de paz? ¿O acuerdos políticos? ¿Serán acuerdos de paz? Si entendemos la paz. En los términos de la comunidad interior. En la primera parte de mi intervención. Es un buen momento para decidirse a participar. Es un buen momento para decidirse a hacer política. A 20 años del fin de la guerra. Estamos en guerra. Resolvimos la guerra civil. Pero hoy tenemos una guerra social. que es peor que la guerra civil. Participemos. Hagamos política. Sometamos, por favor, a juicio crítico, a la historia. Impigamos que la realidad se divinice. Aprendamos a negar la realidad por una realidad alternativa. Esto es lo que el momento político nos exige a todos nosotros. Muchas gracias. Mi recupero tiene un nombre. ¡Gracias! ¡Gracias!